Buenos días, soy amable, se quedó a la revancha Hoy nos vemos en el puerto, grandes y no olvidantes Vamos a continuar, vamos a seguir, solo hoy para los amigos por ahí desde Monterrey, Nuevo León Para la página de los más grandes, hasta la medida de donde tenemos un saludo muy grande Y gracias por estar aquí esta noche y con los hombros Entre los equipos de gran país, totalmente vivo Para la gente de Náhuatl, Nuevo León Los amigos por ahí de Dios Orpaz, gente de San Fernando, Valle Hermoso Y la gente de Miguel Alemán, también por acá vamos a saludarte Para la gente de Cerrado, Nuevo León La gente de Monterrey, también por ahí un saludo grande en esta noche Y un agradecimiento por estar aquí esta noche con nosotros Se nos viene pasando bonito, se estén viviendo Gran parte de la música, gran parte del repertorio musical En esta presentación, para ir a los temas del recuerdo La música en vivo, pega pega de Emilio Reina Faría Advocada pop frío afflict apa � UU